No, te iba a decir, una vez pasa que yo en inicial, mi mamá me iba a recoger al colegio, pasa que inicial Y como quedaba cerca de mi casa, el colegio ese, me iba a recoger en bici Entonces, yo, bueno, niñito, estúpido, ¿no? Y estaba, obviamente, sentado en el tubo, uy, mientras que mi mamá manejaba Y no sé, creo que le estaba contando mi idea, ¿no? A la clase Que, ah, mamá, hoy te hicimos esto, no sé qué, yo estaba así, chiquitito Me acuerdo poca cosa, pero porque estaba bien pequeño Pero no sé, dije, ah, mira cómo gira la llanta Viste esos rayos que tiene, esos rayos de metal que tiene la llanta ¿Y los rayos? O sea, ¿los palitos se refieren? Claro, claro, ah, esos Bueno, digo, uy, qué piola, cuando está yendo rápido la bicicleta, ni se notan los rayos A ver, voy a meter mi pie ¡No! Entonces, mi, claro, obviamente fue mala idea Pensamientos intrusivos, weón A ver, es que mi, mi, mi Cosa, como que mi razonamiento era A ver si siguen ahí los rayos, ¿no? Claro Si siguen ahí, pues, debería chocar con mis pies, ¿no? Y bueno, obviamente No, fue la real sacada de mierda Lo que más me dio pena es que Aparte, creo que la que sufrió más daño fue mi mamá ¿Y qué pasó con tu madre? No, pues sí, o sea, yo recuerdo que yo me raspé la rodilla Haz de cuenta que yo me raspé una Y el codo Pero ella se raspó la dos rodillas, la mano y tres codos No, sí, también se hizo A la mierda Se hizo un montón de heridas Ya me acuerdo Y yo, este ¿Cómo es? Claro, yo me sentía mal Claro, literalmente Ya, ese da Ya, uno ya Ay, si la cagué Pero yo no le quería decir nada Porque mi razonamiento era O sea, para mí, cuando me preguntaban era A mí se me escapó, ¿no? No era que A ver qué pasaba Porque no te pases de pendejo Claro, no le ibas a decir a tu madre Que estaba tan pendejo Así que sí Siempre fue así Lo que pasa lo ves de clip y se entera No, no le ibas a decir a tu madre